Hoy fue un día muy especial, la pasé muy bonito. Tengo una decisión muy importante en mi vida. Fui al salón de belleza que por primera vez en la vida me pintara mi pelo. Me gustó mucho como me quedó el color. Mi pelo está muy manejable, muy suave. La belleza cuesta, cuesta. Les quiero contar que tenía un año haciendo un ahorro. Un marranito bien lleno de monedas. Hoy lo rompí. Me la pasé toda la mañana contando monedas, echando las monedas en esos paquetitos. Fui al banco, lo oferí, me llevo mis billetes. Me fui derechito al salón de belleza. Yo siempre me pintaba el pelo aquí en mi casa. Iba a la Walden, a las Cibes a comprar las pinturas. Y nunca me quedaba el tinte que yo quería. Claro, era muy económico. Pero no quedaba conforme. La belleza cuesta, la belleza cuesta. Aquí se fue todo el marranito.